primero les vamos a hablar de nuestro producto este que es como un gasto médico menor junto con un gasto médico mayor y ya después de este producto que ya es más como un gasto médico mayor así a sus anchas bueno esta alianza comercial es para unir experiencias y fortalezas de dos grandes grupos para su crecimiento a través de diversificación de productos y segmentos del mercado para cada uno y ofrecer a nuestros agentes y clientes una nueva opción de productos que se acercan a las necesidades y actualmente se está desarrollando una alianza internacional entre talands y bupa ya que ambas son empresas internacionales y bueno talands es una como ustedes saben es una empresa alemana bueno nosotros somos parte de ahí que nuestro corazón es 100% mexicano y como las siglas de hdi lo dicen que somos una empresa humana digital innovadora pues ponemos todos esta expertise que tiene hd al alcance de bupa que su expertise es la salud y con estas dos fortalezas puedes crear una mejor este pues un mejor programa de salud para los asegurados como les comentaba pues es una alianza de hd bupa internacional en méxico el cual seguro va a ser hdi el ochenta por ciento y el bupa el veinte por ciento es un contrato inicial por diez años esto no quiere decir que en diez años se corte y y a cada quien busque su rumbo sino que esto se va a ir alargando pero por temas de legales pues si tenemos que establecer una fecha y pues la experiencia y red de servicios médicos de bupa y el alcance comercial y tecnología de nosotros hdi estos son nuestros productos médica vital médica total plus y nuestro eslogan es es tu salud igual les voy a hablar un poquito de bupa que es una empresa líder en el cuidado de la salud internacional tiene más de 74 años de experiencia en el mundo y con una presencia de más de 190 países este aquí pues vemos los clientes de seguros de salud tiene más de 17.9 millones de de clientes clientes de provisión médica tiene 13.5 millones aproximadamente residentes de home care 20 mil hospitales 22 centros dentales mil y clínicas 390 bueno aquí como les comentaba tiene más de 74 años de experiencia son especialistas de salud porque se dedican únicamente al cuidado de la salud en todas sus filiales a nivel global proporcionándoles una experiencia y un foco en desarrollar los mejores productos con mayor innovación y ellos no tienen accionistas ya que su enfoque es únicamente en sus clientes y además que ellos se están reinvirtiendo sus ganancias en la prestación de más y mejores cuidados de la salud para el beneficio de clientes actuales y futuros bupa en méxico se ha consolidado en el mercado como un líder en el segmento premium tiene más de 175 millones de dólares en ingresos 60 mil clientes 266 colectivos y 675 empleados que obviamente pues esto ya es ya es más más sus sus números tiene 19 años de presencia nacional y es el número uno en méxico en el ramo de seguros privados internacionales y el servicio integral en todo momento para el cuidado de la salud donde cuando y como ustedes quieran bueno no sé si ustedes sepan y o hayan conocido de vita médica este era una un seguro que les ofrecían a los banqueros bueno pues en el 2021 bupa lo adquiere entonces ya toda la red médica de vita médica ya es parte de nuestra red de proveedores y pues a qué se debe esta adquisición pues el crecimiento de ser más está escalables en menos tiempo robustecer los beneficios operativos beneficiarnos de acuerdos por volumen y ser los mejores en pago directo además de apalancarnos con ellos para la digitalización ahora sí ya les vamos a hablar de los productos el primer producto va a ser médica vital este producto es único en el mercado porque porque nos ofrece cero deducible y cero cuaseguro este aquí ya tenemos las opciones de ponerle deducibles de 15 30 50 y 100 mil pesos pero la verdad nosotros no se los recomendamos porque porque aparte que le quita toda la bondad de nuestro producto la prima que les llega a disminuir es muy muy poca desde dos mil tres mil pesos y pues la verdad como es un producto en cual su su bondad es cero deducible y cero cuaseguro para que lo usen desde el primer momento pues si mejor este le hacemos este hincapié que lo sigan dejando así como nació las diferentes opciones de suma asegurada vienen desde uno a cinco millones y su suma asegurada va a ser reinstalable al año y por por póliza y por asegurada porque decimos que es un producto único en el mercado porque nos ofrece consultas con médicos de primer contacto estos son el médico general el pediatra el pediatra y el ginecólogo y con especialistas sin ningún pago adicional tiene una red médica y hospitalaria que esto es lo que nos va a permitir pues que el asegurado no no tenga que desembolsar nada cómo se va a manejar esto de las consultas bueno el uso de las consultas para que no pague nada pues tenemos que revisar nuestra red de proveedores el médico general ya sacar una cita con él presentarnos con esta identificación de y nuestra credencial que somos asegurados de hd y bupa y ya esta persona con este doctor no ya nos puede derivar a que tengamos estudios ya que necesitemos medicamentos o ya que necesitemos ir con un especialista todo esto tiene que ser siempre bajo nuestra red hospitalaria para que la del asegurado no desembolse absolutamente ni un peso de su bolsa el pago va a ser directo a médicos hospitales y farmacias su renovación va a ser vitalicia y vamos a tener un servicio de bupa en casa que este lo voy a hablar un poquito más adelante vamos a tener dos zonas de contratación la zona de contratación uno es monterrey ciudad de móxico y su área metropolitana afortunadamente ahorita en este producto somos bueno jalisco es zona 2 entonces pues la tarifa va a ser un poco más reducida y el igual que el resto de la república aquí qué pasa si yo me prefiero atender en monterrey o ciudad de méxico porque siento que ahí es una mejor atención no me gusta este los médicos que hay allá pero por decisión propia me voy a tener una penalización del 20% de coaseguro con eliminación de tope de coaseguro y pero en dado caso que fuera un accidente que yo estoy de vacaciones en monterrey pues no voy a tener este tipo de penalización la penalización únicamente va a ser cuando por decisión propia yo me vaya a atender a una zona de contratación diferente a la mía y eso sí tiene que ser este en dado caso por ejemplo que también soy zona 2 y me quiero ir a cancún porque cancún también es zona 2 y allá me enfermo de apendicitis o algo pues bueno más bien me quiero atender ahí este pues aquí ya no voy a tener ningún tipo de penalización porque cancún y jalisco pues son la misma zona de contratación entonces solamente es buscar el hospital de mi agrado para atenderme ahí y poder canalizar el pago directo dudas hasta aquí sí sí ok suponiendo que aquí bueno lo que es la zona 1 comentas que bueno sería la ciudad de méxico en monterrey y área metropolitana sí pero si yo si la persona se va de vacaciones no sé veracruz este yucatán y oaxaca tendría una penalización del 20% por atenderse no no nada más si te atiendes en por decisión propia en monterrey ciudad de méxico o área metropolitana ahí sí ahí sí tendríamos penalización siempre y cuando yo haya contratando una sola una zona 2 ok gracias no de que alguien más chicos alguna otra duda esto de la zona puede ser este temita complicado igual si alguna duda adelante todo bien gracias gracias seguimos cari muy bien en nuestras tablas de cobertura vamos a tener para hospitalización unidad de cuidados intensivos medicamentos durante la hospitalización patología radiología y exámenes de diagnóstico lo vamos a cubrir al 100% y también honorarios médicos y enfermería también va a ser al 100% de acuerdo a nuestro tabulador nuestro tabulador la realidad es que es el más alto afortunadamente este bupa es muy bueno pagándole a sus médicos y bueno más bien a sus proveedores entonces aquí no va a haber ningún tema de que hay el doctor me cobró más o me quiere cobrar un excedente a final de cuentas como es una red cerrada comúnmente pues todos los doctores saben que pues no pueden cobrar más porque pues bupa les paga muy bien tratamiento ambulatorio vamos a tener fisioterapia y servicios de rehabilitación 30 sesiones por año es que pasa si yo tengo una bueno yo no una persona tiene un accidente en el último trimestre de rodilla en el cual necesita rehabilitaciones pero nada más en el en ese alcance de los tres meses se hace nada más 20 le llega su rehabilita digo su renovación pues va a tener otra vez las 30 no va a ser las 40 por las 10 que le faltaban estas no van a ser acumulables en cuantos llega la renovación se contabilizan otra vez en enfermeros calificados vamos a cubrir los al 100% máximo seis días estudios de laboratorio medicamentos de alta especialidad y procedimientos en consultorio con un alcance del 100% y en la maternidad para parto y cesárea dentro de nuestra área hospitalaria y con un periodo de 10 meses de espera vamos a tener 40 mil pesos por embarazo estos no son indemnizatorios es lo que se puede gastar la persona en el hospital y qué pasa si tengo gemelos o trillizos son 40 mil pesos por el embarazo las complicaciones de maternidad y parte también las vamos a cubrir y aquí vamos a tener una cobertura provisional del recién nacido hasta 10 mil pesos igual por embarazo y esta cobertura es hasta por siete días naturales que es lo que tenemos para darle alta al bebé sin que pase por suscripción médica y para que pues se cubran todos sus padecimientos este bueno más bien para que haya cubrido como sus periodos de espera por la mamá entonces este la de estos 10 mil pesos son lo una de las dos razones por las cuales se va a manejar el reembolso ya que estos se van a utilizar para el también neonatal o auditivo y si tiene que hacerse esto entre los siete días para que se lo pueda reembolsar si damos de alta al menor en el día 8 pues estos 10 mil pesos ya serían a cuenta de la segura en transportación médica vamos a tener ambulancia aérea local con un coaseguro fijo del 20% y no vamos a aplicar el tope de coaseguro al 100% y dos ambulancias terrestres locales sin límite porque también en versus otras compañías hemos notado que si ponen como límites de kilómetros aquí es no no hay nada de estos limitantes tratamientos y enfermedades específicas para el cáncer quimioterapia y terapia vamos a cubrirlo al 100% todo el tipo de cáncer los ávidos y por haber procedimientos de trasplante por diagnóstico de por vida y por órgano lo vamos a cubrir el 100% hasta la suma asegurada aplicada de por vida esta esta definición igual les va a hacer un poquito de ruido porque porque en estos padecimientos no se va a reinstalar la suma asegurada vamos a tener 5 millones si la contratamos y hasta ahí para este padecimiento ya no se va a estar actualizando bueno reinstalando la suma asegurada nada más que sí creo que quede claro que en trasplantes pues es por órgano si necesito un trasplante de riñón y después necesito un trasplante de córneas bueno yo no otra persona este van pues van a ser 5 millones para riñón 5 millones para el córnea y así sucesivamente vamos a tener también una ayuda de gastos del donante que son 5 mil pesos yo sé que igual no les no ha alcanzado para casi nada o para nada pero igual para los los estudios de compatibilidad de tejidos igual pues puede ser una una ayudita por ahí prótesis e implantes prostéticos y aparatos vamos a tener un tope de 200 mil pesos por aparato y padecimientos congénitos o hereditarios igual 100% hasta la suma asegurada de por vida para insuficiencia renal terminal o sea la diálisis y hemodiálisis al 100% y para el VIH sida igual hasta la suma asegurada de la póliza aplicada de por vida en nuestros periodos de espera tenemos síndrome de inmanoficiencia adquirida el sida con un periodo de espera de los más chiquitos que hay en el mercado que es de 36 meses no se va a eliminar el periodo de espera para 24 meses ya vamos a tener padecimientos más comunes como el de rodillas, unos paranasales, hemorroides, varices, padecimientos de vesícula entre otras que ya vienen desgloseadas en condiciones generales para el tratamiento contra el cáncer vamos a tener 12 meses también de los más chiquitos en el mercado para la maternidad embarazo, parto, cesárea, complicaciones derivadas y cuidados rutinales del recién nacido vamos a tener 10 meses no se va a eliminar el periodo de espera para trasplantes 6 meses y el periodo de espera de COVID y periodo de espera general van a ser 30 días que importante este producto no va a cubrir ninguna preexistencia entonces para que si se tome en cuenta igual también si la persona lo omite a llenar la solicitud pero sale en la hoy pues es un fallecimiento que tenemos que estar conscientes de que no se va a cubrir durante toda la vida de la publicidad ¿ok? ¿dudas? ¿está aquí? si no para ya irme a nuestro otro producto todo bien gracias todo bien con los periodos perdón este con las enfermedades que la suma asegurada no se reinstalan son solo tres pero igual no no queda duda bueno parece que no cabía adelante bueno buenos días buenos días hola hola qué tal buenos días tengo una duda me sé ustedes si el asegurado tiene una preexistencia no la declara no la declara no la declara no la declara este no sale en la en el banco de datos de la OI y posteriormente después de cierto periodo de espera nos hace la reclamación mira si no hizo ningún este una reclamación en el internet no es nunca ninguna reclamación si no está en la OI y si cumple el periodo de espera o se le elimina el periodo de espera por reconocimiento de antigüedad y nosotros somos la primera compañía en la cual se le va a cubrir pues se le va a cubrir sin problemas pero si no viene con reconocimiento de antigüedad y tiene que cubrir por ejemplo con los dos años de espera y le aparece este siniestro a la mitad al año por así decirlo uno de 24 meses ahí sí ya se va a tomar como preexistencia y nunca se le va a cubrir ese padecimiento no yo yo comento de que ya brincó hace cuenta los 24 meses la tercera renovación no tuvo ningún síntoma durante todo ese tiempo ni nada no hizo ninguna reclamación tuvo la fortuna de que no no apareciera y hace la reclamación este entiendo que la aseguradora ya no tiene por qué negarle el servicio sí no ya no tiene por qué negarse no se le va a cubrir perfecto muchas gracias no de que pero recordemos que en este producto de médica vital no va a ser reembolsos todos tienen que ser pago directo o directo sí sí ok muchas gracias no de que bueno voy a voy a continuar igual alguna alguna duda pues me interrumpen o me levantan la mano nuestro producto y ya el más conocido como como los demás productos que hay en el mercado pues es médica total plus que nos ofrece médica total plus pues cinco opciones de deducible tres opciones de cuaseguro y cuatro opciones de suma asegurada aquí en nuestro producto de médica total vamos a tener el pago directo a médicos y hospitales y también ya vamos a manejar el reembolso aquí nos gusta hacerle siempre este mucho hincapié de que para más facilidad tanto para el asegurado como para ustedes pues siempre manejarlo pago directo porque bupa realmente es buenísimo pagando a sus proveedores entonces en cuanto ustedes den aviso al hospital que el asegurado está ahí por algún accidente o por una urgencia médica en ese momento lo que hace bupa es rápidamente empezar a gestionar el pago directo para que el asegurado salga sin ningún problema de de cosas excedentes ya en dado caso que el hospital no quiera aceptar el pago directo pues ya ahí pues ya aplicaría el reembolso pero la realidad es que no ha pasado bueno si ha pasado nada más con un hospital pero con todos los demás no ha pasado todos están muy muy cómodos trabajando con bupa igual la renovación va a ser vitalicia en este producto no va a haber médicos ni hospitales de red entonces el asegurado se puede atender en el hospital que quiera con el doctor que quiera sin ningún problema y la zona asegurada igual va a ser instalable anualmente también vamos a tener dos zonas de contratación aquí ya Jalisco es parte de zona 1 junto con Ciudad de México y su área metropolitana Nuevo León Sonora Baja California Norte y Sur y municipios que contemplen la Ribera Maya y Cancún zona 2 el resto de la república aquí qué pasa si hace la misma recomendación si tenemos un asegurado de Zacatecas que por cercanía por así decirlo le gusta venir aquí a Jalisco pues mejor hacer una contratación de zona 1 para que no haya ningún tipo de penalizaciones nuestras sumas aseguradas son de 5 millones que era la más bajita aquí y la más alta de nuestro otro producto 10, 20 y 50 millones de pesos igual va a ser por asegurado por año póliza y reinstalable anualmente en deducibles tenemos el deducible más bajito en el mercado que es de 9 mil pesos bueno sé que hay deducibles más bajos pero son como en colectivos aquí es para póliza individual entonces de los más bajitos que conozco el día más común es 17, 35, 55 y 115 mil pesos cómo se va a manejar el deducible bueno el deducible se va a manejar con un deducible por asegurado por año póliza van a ser deducibles anuales qué pasa pues una persona tiene un padecimiento de rodilla ya cubrió su periodo de espera pues cubre su padecimiento de 9 mil bueno su deducible de 9 mil pesos a los 3 meses sale que tiene problemas en la vesícula y que se la tienen que extirpar ya no paga nada porque ya cubrió su deducible entonces puede entrar sin problema puede manejar el pago directo como él se le antoje y para pólizas de familiares que son a partir de dos integrantes pues son dos deducibles por máximo por familia por año póliza aquí es exactamente lo mismo si es una familia de cuatro papá enferma de COVID cubre su deducible de 9 mil mamá a los 15 días sufre de COVID igual cubre su deducible de 9 mil y si cualquiera de los dos hijos se llega a enfermar o ya a tener algún padecimiento pues ya no van a cubrir nada se pueden atender sin problema porque ya cubrieron sus dos deducibles y no va a aplicar deducible para maternidad siempre y cuando contrate las primeras tres opciones de deducible ¿ok? ¿dudas de cómo se maneja el deducible o estamos bien? lo voy a tomar como todo bien sí sí, todo bien, gracias no, a ti, Rodolfo yo sí necesito una pregunta ¿cuál es la... esta póliza ¿quién la maneja? ¿HDI o HDI Pupa o cómo? ambos, ambos HDI Pupa son las que estamos trabajando en estos dos productos ah, ok, perfecto, gracias no, de qué en el cuaseguro aún nosotros estamos manejando el 0% de cuaseguro ya después nos vamos al más común que es de 10 y el que sigue del 20% aquí también nos gusta hacerles recomendaciones de que si empiezan a jugar con el cotizador y si quieren poner, no sé, un deducible alto como de 17 o 35 pues sí les recomendamos que el cuaseguro lo dejen en 0% ¿por qué? porque si contratan un cuaseguro bueno, ponen un cuaseguro 10% y luego juegan a ponerle cuaseguro 0% la prima de la póliza aumenta 2.000, 3.000 pesos entonces no es mucho y aparte de que en algún siniestro pues el asegurado puede estar tranquilo de que nada más tiene que cubrir su deducible y el cuaseguro como lo tiene 0% pues ya no tiene que desembolsar más de su bolsa entonces es una recomendación si gustan pues ahí la pueden tomar es un cuaseguro tapado por año póliza se va a aplicar un tope máximo de 50.000 pesos por año por asegurado o sea, pólizas individuales y máximo de 100.000 pesos por familia por año póliza aquí es lo mismo si es una póliza familiar de 4 integrantes 2 personas son las que tienen que cubrir 50.000 pesos y 50.000 pesos y se debe cubrir pues el deducible y posteriormente el cuaseguro que en su caso aplique como en todas las compañías en el cuaseguro como les comentaba las penalizaciones que es cuando el asegurado decida recibir asistencia fuera de su zona de contratación pues va a haber una penalización del 20% y no se va a aplicar el tope de cuaseguro entonces para que también lo tomemos mucho en cuenta y también en caso de reembolso y el no notificar el uso de la póliza el asegurado será responsable por el 20% de todos los gastos médicos relacionados con el reclamo además del deducible y el cuaseguro y no va a aplicar el tope de cuaseguro esto va a aplicar únicamente para padecimientos específicos como el tratamiento oncológico hospitalización mayor a 48 horas cirugía normal y ambulatoria servicios de fisioterapia y terapias de rehabilitación después de 20 terapias y ambulancia aérea entre otros que ya vienen desglosados en condiciones generales ¿qué pasa en caso de accidente? aquí ya tenemos una cobertura que no es opcional y no tiene ningún costo ya viene por default aquí nuestra póliza que es que no va a aplicar ni deducible ni cuaseguro no les vamos a poner una limitante de que haya un gasto mínimo para que se les respete sin costo extra y siempre y cuando el asegurado inicie el tratamiento dentro de los 8 días posteriores al evento ¿por qué? porque si ya en el día 9 ya quiere hacer este uso de que ya le duele el cuello pues sí, pues ya lo vamos a tomar como una enfermedad y no como una... por causa de un accidente en nuestra tabla de coberturas para hospitalización igual vamos a tener de cirugías incluyendo honorarios de cirujanos ayudantes y anestesiólogos al 100% gastos de un acompañante cama extra y alimentos al 100% aquí tiene una marquita porque también lo tenemos en el otro producto pero en el otro producto sí o sí el que tiene que estar hospitalizado tiene que ser un menor de edad aquí ya no importa la edad les vamos a cubrir los gastos del acompañante también los cuidados intensivos los vamos a cubrir al 100% y aquí nuestro producto se va a manejar por el WUA que es el gasto usual acostumbrado que es lo que le vamos a pagar a los doctores y a los hospitales siempre y cuando pues nos si nos confirme de que siempre cobra esa cantidad por una cirugía de apendicitis un tratamiento oncológico si este doctor nos confirma que siempre ha sido de sus montos no sé 150 mil pues WUPA les va a pagar 150 mil pesos sin problemas para tratamiento ambulatorio cirugía ambulatoria la vamos a cubrir al 100% aquí también hay una diferencia que es enfermeros calificados en nuestro otro producto nada más cubríamos 6 días por año póliza aquí ya vamos a cubrir hasta 60 días y estudios de laboratorio y medicamentos de alta especialidad los vamos a cubrir al 100% para rehabilitación y cuidados paliativos enfermera en casa vamos a tener hasta 60 días por año póliza aquí pues se va a manejar como en todas las compañías bueno no como en todas con algunas que conozco de que si son 8 horas vamos a tomar en cuenta que es un día o si son 12 o si son 24 ok rehabilitación y fisioterapia en régimen hospitalario o ambulatorio van a ser hasta 30 días por año póliza rehabilitación neurológica a causa de un accidente o enfermedad cubierto pues vamos a cubrir hasta 6 meses de por vida por padecimiento ok estos últimos no se van a reinstalar 6 meses y hasta ahí aquí vamos a tener un tratamiento dental que es en caso de accidente lo vamos a cubrir al 100% y un tratamiento preventivo que va a incluir la evaluación la limpieza y la radiografía dental va a ser hasta 1300 pesos por visita y es máximo una visita por año póliza esta parte se va a usar siempre vía reembolso porque como es un producto de red abierta pues se puede atender con su dentista de preferencia en la cobertura de congénitos condiciones congénitas para los asegurados nacidos durante la vigencia de la póliza y siempre que la madre o padre porque aquí no viene también el padre lo vamos a contar haya cumplido con al menos de 10 meses de cobertura si se manifiesta antes de que el asegurado cumpla los 18 años de edad les vamos a cubrir hasta 10 millones de por vida pero si se manifiesta en el asegurado después de los 18 pues le vamos a cubrir el 100% hasta la suma asegurada contratada de la póliza y cuando el asegurado haya nacido fuera de la vigencia de la póliza o dentro de la póliza sin haber cumplido los 10 meses de cobertura se van a cubrir enfermedades congénitas cuando no se haya diagnosticado ni realizado ningún tratamiento médico previo a la entrada de vigor de la póliza igual en traslados vamos a tener la ambulancia aérea local con el coaseguro fijo del 20% y dos ambulancias terrestres locales en tratamientos y enfermedades específicos igual tratamiento contra el cáncer y diálisis renal al 100% aquí en el SIDA hay otro diferenciador porque les vamos a cubrir hasta 6 millones de por vida aún así contraten la suma asegurada de 5 millones o la de 50 millones son 6 millones solamente para el SIDA y en servicio de trasplantes vamos a cubrir hasta la suma asegurada contratada de la póliza no se va a reinstalar y en la cobertura de maternidad esta cobertura como les comentaba no va a aplicar para deducirles que contraten mayores a 35 y para parte necesaria en hospital igual no indemnizatorios es lo que se pueden gastar dentro del hospital son 50 mil pesos complicaciones de maternidad y parto igual la vamos a cubrir al 100% y otro diferenciador que tenemos aquí es que en la cobertura rutinaria del recién nacido vamos a cubrir hasta el 2% del valor de la suma asegurada contratada entonces si contratamos 5 millones pues vamos a tener una cobertura para bueno un alcance de 100 mil pesos para atender al menor o si es 50 millones podemos tener un millón para esta cobertura rutinaria en la inclusión del recién nacido en la póliza para que el recién nacido disfrute de la cobertura sin necesidad de requisitos adicionales de evaluación de riesgo pues debe de haber nacido en un embarazo cubierto o al menos el papá o la mamá debe tener por lo menos 10 meses cumplidos bajo la cobertura de la póliza y el asegurador titular debe presentar dentro de los 90 días naturales inmediatos siguientes al parto el acto de nacimiento o el certificado ok entonces aquí ya tenemos un un tiempo más amplio para incluir al recién nacido en la póliza en el otro eran 7 aquí ya tenemos hasta 3 meses para darlo de alta y ¿qué pasa? si el recién nacido no se da de alta dentro de estos primeros 90 días pues la cobertura va a cesar en automático y todos los gastos que realizaron durante esos 90 días no van a ser reembolsables en trasplantes HDI VUPA vamos a cubrir todos los gastos médicos relacionados con el trasplante una vez que se perdón una vez transcurrido todo el periodo de espera incluyendo las consultas con médicos o especialistas tratamiento médico para los siguientes trasplantes que son córnea intestino delgado riñón páncreas hígado pulmón corazón y médula ósea siempre y cuando no esté relacionado con el cáncer porque si no lo vamos a tratar con el cáncer y otro plus de este producto es que vamos a cubrir los gastos del donante no importa si el donante está asegurado con nosotros o no y lo que vamos a incluir pues la recolección del órgano ya sea un donante vivo o muerto gastos por compatibilidad de tejidos gastos de hospital y cualquier complicación del donante hasta por un máximo de 30 días post operación en nuestros periodos de espera manejamos los mismos que en el otro producto nada más aquí le vamos a adicionar que en el examen de entrada preventivo también vamos a tener 10 meses de espera y no los vamos a eliminar y también cambia el periodo de espera de COVID que son 15 días y en el otro producto era de 30 ok y este producto si puede llegar a cubrir preexistencias es también para que lo tomemos mucho en cuenta aquí también tenemos otra cobertura que es la cobertura extendida para dependientes este sabemos también que en el mercado existe una cobertura similar a esta pero con un costo adicional esta también ya viene por default no se les cobra nada y es que en caso de que la asegurada titular contratante falleciera se va a eximir de aquellos periodos de pago pendientes hasta por un año siempre y cuando la causa de muerte haya sido por un accidente o enfermedad cubierto por nosotros ok y este beneficio va a aplicar únicamente para los dependientes amparados bajo esta póliza y como va a terminar esta este beneficio pues en caso de la cónyuge o el concubino contraiga nupcias con otra persona o cuando los dependientes dejen de ser elegibles bajo esta póliza ok entonces como va a funcionar pues si yo pagué un año de la póliza no sé por qué digo yo otra persona que otra persona bueno haya pagado un año de la póliza y fallece en el mes 6 pues tenemos la renovación por ejemplo del 2024 gratis y hasta el 2025 tendría que cubrir con el pago de la póliza o pues en dado caso que sea trimestral mensual pues hasta el último recibo pagado 12 meses y la asistencia en el extranjero esta es una asistencia bueno es una cobertura más bien que es la única o contratación opcional ahorita nuestro producto médica total plus va a venir gratis por el primer año y hasta la renovación se les va a cobrar esto si en dado caso que lleguen a cotizar o algo así pues esta promoción dura hasta el 31 de marzo estamos esperando a ver si nos dan más promociones y en la otra pues ya va a tener un costo de 1632 pesos masiva ok nos va a cubrir hasta 100 mil dólares en caso de una enfermedad repentina o accidente en viaje al extranjero y vamos a tener que pagar únicamente un deducible de 100 dólares importantísimo este esta asistencia en el extranjero va a ser siempre vía pago directo ok para que se quiten de problemas de pide el recibo pide esto pide aquello aquí no no hay problema nada más avisar que tuviste un accidente para que ya Bupa empiece a gestionar el hospital donde estás y empezar a hacer todo el pago directo además vamos a tener servicios de asistencia en el viaje al extranjero por ejemplo ambulancia aérea y terrestre trasladado de un familiar por convalescencia médica repatración o traslados funerarios que es súper caro casos dentales por emergencia entre otros la verdad es que pues cada asistencia así se maneja un poquito diferente entonces igual más adelante programamos una una capacitación para únicamente dedicarnos a la asistencia en el extranjero porque si es mucho con detalle y tenemos otra asistencia bueno no es como asistencia es un beneficio que se llama momi care que son para las mamás primerizas y no tan primerizas es un programa de protección para las aseguradas que con el objetivo de ofrecer un cuidado integral en el embarazo parto y posparto son asistencias personalizadas que van a acompañar nuestra asegurada en todo este camino y todo este proceso son por vía azul entonces para que ustedes se den bueno las aseguradas se den de alta y empiecen a a recibir todas estas esencias personalizadas les va diciendo este como bueno con estas como esas aplicaciones de cómo va creciendo tu bebé esto es exactamente lo mismo les va diciendo en qué momento se escucha el corazón que en qué momento le está creciendo el piecito del tamaño de que hoy tu bebé es tamaño de un limón y 20 semanas después hoy tu bebé es el tamaño de un melón y así sucesivamente también les da como este ejercicio como de yoga de respiración entonces la verdad es que está muy padre para que si tienen una asegurada en este en este producto ya está embarazada pues sí díganle que tienen este beneficio y pues quienes van a tener acceso pues las aseguradas embarazadas dentro de un plan de maternidad y que cumplan el periodo de espera para que ya les aparezca este beneficio la dudas hasta aquí pero puedo continuar con las coberturas y beneficios iguales todo bien gracias muy bien adelante cari gracias edades de aceptación para médica total plus y médica vital en contratantes pues a partir de los 18 años y sin límite de edad siempre y cuando no sea asegurado en asegurado titular vamos a asegurar desde los 0 años y hasta los 74 años o sea podemos todavía asegurar a una persona de 74 años este 11 meses 29 días en cuanto mientras no cumpla los 75 puede asegurarse con nosotros y a partir de los 65 ya vamos a pedir una batería de estudios esta batería de estudios en nuestro plan médica vital va a ir a cuenta del asegurado y en nuestro producto médica total plus en caso de que sí sea aceptado le podemos hacer un reembolso de hasta por mil dólares 100 dólares pero 100 dólares dependientes no hay edad mínima y máximo 19 años o en su caso 24 siempre y cuando sean estudiantes de sistema escolarizado o sea de lunes a viernes ok nada de semi escolarizado o que va al inglés los sábados pues no no se va a tomar en cuenta como dependiente ya se le tiene que hacer su póliza independiente y quienes van a ser considerados dependientes económicos además del cónyuge o el concubino pues los hijos biológicos hijos adoptados legalmente sobrinos nietos o cualquier menor de edad que dependa económicamente del contratante y esto sí debe de ser comprobable la declaración médica para personas mayores de 65 todos los asegurados a partir de los 65 años nos deben de presentar esta declaración médica y los estudios que les estemos solicitando que debe de contener el formato de la declaración médica pues un mínimo de tres tomas de presión y debe estar firmado por su doctor adicional de los estudios de biometría hemática hemoglobina glucosilada química sanguínea y perfil de lípidos estos no tienen que pasar de un mes porque sabemos que dentro de un mes todos estos estudios y rangos pueden cambiar mucho teletórax y electrocardiograma electrocardiograma en reposo no mayor a un año la mastografía y el papanicolau no mayor a un año para mujeres y el antígeno prostático no mayor a seis meses para hombres en el reconocimiento de antigüedad nosotros vamos a reducir los periodos de espera con base a la antigüedad generada por el asegurado y como la vamos a reconocer pues el asegurado debe tener bueno debe demostrarnos que tuvo cobertura continua ininterrumpida bajo un seguro de gastos médicos durante por lo menos un año la fecha efectiva de la póliza se encuentra dentro de los 30 días siguientes al término de la cobertura anterior y el asegurado ha informado sobre la cobertura anterior en la solicitud de seguro y presenta junto con la solicitud de seguro la documentación que da soporte y prueba de este aspecto que nos vamos a pedir pues la carátula de la póliza en donde se vea que estuvo el año ininterrumpido y el comprobante de pago si es anual pues les va a aceptar pues toda esta cobertura pero si son mensuales si tiene que estar dentro de esos 30 días desde que está la factura emitida por favor en condiciones preexistentes pues como les comentaba desde un principio médica vital no va a cubrir preexistencias de ningún tipo y para médica total plus cubiertas después del periodo de espera indicado en condiciones generales cuando el asegurado haya estado libre de síntomas signos o tratamiento durante un periodo de 5 años excepto las que estén excluidas o limitadas por el endoso de la póliza y también estarán cubiertas después de 2 años cuando el asegurado presente síntomas signos o tratamiento en cualquier momento durante un periodo de 5 años previos a la fecha efectiva de la póliza excepto que estén excluidas o limitadas por endoso en la póliza Bupa en casa este es un servicio adicional para cuidar la salud ¿qué nos incluye este servicio? pues videoconsultas con un médico general y psicológico 24-7 orientación telefónica médica nutricional y psicológica igual 24-7 y médico a domicilio sujeto a disponibilidad de la zona ilimitada esto lo vamos a encontrar en una aplicación que la podemos encontrar en en iOS y en Android y esto del médico a domicilio la verdad es que está muy padre porque la mayoría de familias que tienen hijos chiquitos pues sí lo exprimen lo más que se puedan ¿por qué? porque hay veces que el bebé o el menor se pone malo a las 10 11 de la noche y para encontrar un médico está muy difícil entonces podemos ver si tenemos médico que esté a disponibilidad de la zona marcar y este médico va a ir a nuestro domicilio y nos va a ayudar la receta ya para nosotros después bueno aquí ya hablando de receta pues vamos a tener el envío de medicamentos prescritos derivados a una consulta a domicilio hasta 800 pesos por consulta ilimitado y esto incluye los medicamentos y el costo del envío entonces bueno va el doctor nos da nuestra receta nosotros marcamos a Bupa Bupa hace la la cotización de los productos ya sea este en patente o ya sea en ¿cómo se llama? en genérico en genérico perdón y ya pues si vemos que se sale un poquito de los 800 pesos la patente pues podemos utilizarlo ya por por genéricos para no pasarnos de esta de este monto o ya pues si gusta que sea de patente pues nosotros nada más vamos a cubrir lo lo faltante de esos 800 pesos o en caso de que pues haya mucha bueno que el servicio esté saturado pues también Bupa nos puede decir ¿sabes qué? el servicio está muy tardado nos vamos a tardar cuatro o cinco horas tenemos la opción de que vayas tú a la farmacia los compres y posteriormente nosotros te hacemos el reembolso de hasta por 800 pesos pues aquí pues ya nos da la opción de si vamos o no vamos y al igual de que cuando nos hacen el envío pues nos dicen cómo va a llegar ya sean motocicleta en carro en taxi en Uber en ambulancia entonces pues está muy padre para que si si lo utilizan aparte de que todos estos beneficios adicionales pues no les va a generar ninguna afectación en su suma asegurada ni en su sinestralidad entonces le pueden sacar el máximo provecho y también vamos a tener dos ambulancias terrestres al año sin costo entonces tendríamos cuatro al año y acceso a redes de descuentos y costos preferenciales de proveedores médicos ilimitado funcionalidades para nuestros asegurados pues nos va a medir los signos vitales videoconsulta médica y psicológica su ingreso puede ser por Face ID y huella dactilar y podemos manejar el historial de medición de constantes como les comentaba pues puede estar disponible en Google Play o en App Store y lo vamos a encontrar como AppUpa México bueno ya me adelanté un poquito pero también para comentarles que lo de los signos vitales la verdad está súper padre no sé quiénes hayan tenido la oportunidad de ir a la presentación de gastos médicos de bueno más bien del producto en el cual poníamos afuera unas tabletas en el cual te hacías esto de la medición de constantes te ponías frente a la cámara te pedía que respires con normalidad durante cierto tiempo te medía tu frecuencia cardíaca en ese momento entonces si algunos que se ponían nervios se dejaban de de preguntar pues si se ponía la pantallita en rojo marcándonos un hay un problemita de que no estaba registrando frecuencia cardíaca o la estaba detectando muy muy rápida y ya posteriormente te sacaba todo tu historia de este presión distólica sistólica estrés este también había algo así de evento cerebro cardiovascular entonces si está muy padre y tiene una precisión de 94 al 97% aquí aquí en Jalisco tuvimos dos este pues dos temas de agentes que se hicieron este este chequeo en nuestra presentación el primero le salió que estaba un poquito hipertén con bueno con la presión muy alta dijo me asusté yo el día del siguiente día fui al doctor me revisé y me dijo que sí que tenía un programita de hipertensión pero que estaba a tiempo para empezar un tratamiento y que no me afectara más y el otro desafortunadamente fue un agente que le había marcado un EBC en rojo un evento cerebro cardiovascular y él pues lo tomó con mucha tranquilidad dijo ah porque hasta me acuerdo que nuestro compañero se asustó y dijo oye está bien le hablamos al doctor y él dijo no ya tuve un padecimiento hace unos meses de esto pero ya estoy bien yo creo que por eso me marca sí pero pues desafortunadamente hace bueno el año pasado pues falleció de un evento cerebro cardiovascular entonces para que sí lo tomen mucho en cuenta los asegurados y ahora lo más lo menos importante para ustedes agentes bueno no es cierto la comisión anual por año poliza y tenemos la comisión nivelada no importa la edad se va a seguir manejando la misma en médica total plus vamos a tener una comisión del 17% y en médica vital el 15% para comisión de renovaciones pues en ambas se va a manejar el 15% pero adicional ahorita tenemos el bono de certificación que es un 3% adicional que consta la certificación pues son tres días de dos horas tomar unos cursos que imparte Bupa y en el cual les hablan de absolutamente todo de la historia de Bupa de se meten más a detalle nuestros productos la asistencia en el extranjero la hablan también a detalle los precios operativos también aquí lo toman en cuenta y al final de cada sesión que dura dos horas les mandan una liga para hacer un examen y con el mínimo aprobatorio es de 80 puntos para que ya les den este otro 3% entonces ganarían en médica total plus el 20% y en médica vital el 18 y este bono de certificación les va a otorgar el 3% desde que tienen su certificado y 60 días posteriores ok por si gustan vamos a tener una certificación el 11 12 y 13 de abril igual le paso a esta Fátima el comunicado para que se los comparta y el quien guste pues ahí los vamos a estar viendo y bueno entonces eso sería todo acabamos muy pronto no sé si tengan alguna duda que quieren checar el cotizador lo que ustedes me digan adelante chicos sus dudas si alguien le tienen la inquietud vaya de saber costos este adelante si tienen alguna propuesta en mente o de algún cliente que ya se las haya pedido y quieran presentarle esta otra o para los que tienen niños que es bien importante lo que decía Cari sobre los 800 pesos del médico a domicilio si a alguien le interesa podemos hacer una cotización ya sea de algún cliente o que alguien diga a ver cotízame a mí a mi hermana a mis hijos a que tenga hijos alguien que Rosario si les hago llegar algo de información esta presentación como tal todavía no la tenemos disponible sigue siendo la herramienta que están teniendo HDI para presentar el producto pero si les mando algo similar que tenemos con las coberturas y ambos productos los